Hamsa Bin Laden, hijo del antiguo líder de la red terrorista al-Qaeda, Osama Bin Laden, se casó con la hija de Mohammed Atta, uno de los suicidas que estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York en el atentado del 11 de septiembre de 2001, informa hoy el diario The Guardian. La unión fue revelada por dos hermanastros de Bin Laden, Ahmad y Hassan Alatas, en una entrevista con el rotativo británico en la que aseguraron que Hamsa ha jugado un papel relevante en Al-Qaeda y ha expresado deseos de vengar la muerte de su padre, abatido en mayo de 2011 por soldados estadounidenses en Pakistán. Hemos escuchado que se ha casado con la hija de Mohammed Atta. No estamos seguros de dónde está, Hamsa, pero podría estar en Afganistán, declaró Ahmad Alatas a The Guardian, otro de los hijos de Osama Bin Laden, Khalid, murió por los disparos de las fuerzas especiales estadounidenses en la operación que acabó con la vida de su padre, mientras que un tercero. Sad, falleció en un ataque con drones en Afganistán en 2009. El atentado de las Torres Gemelas, perpetrado por terroristas de esa red, costaron la vida a cerca de 3.000 personas. Según The Guardian, Hamsa Bin Laden es hijo de una de las tres viudas de Osama Bin Laden, Kairia Zabar. Esas tres mujeres y varios de sus hijos se refugiaron en Arabia Saudita tras la muerte del antiguo líder de Al Qaeda y mantienen el contacto con la madre de Osama, Alia Ghanem, que en una entrevista con el mismo periódico británico publicada la pasada semana admitió que ha tenido una vida muy difícil. Ghanem describió al exlíder de la red terrorista como un chico tímido, perro bondadoso, que en la adolescencia conoció a gente que le lavó el cerebro. Más noticias en MSN Estudiantes piden necropsia para joven muerto por novatada en Chiapas. Metrobús se pasa el alto e impacta un vehículo en Valderas. Testimonios del 9-11 La nueva vida del soldado que mató a Osama Bin Laden. Video de Omaimaga, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Aida Nizar graba un video íntimo para celebrar que salió ilesa de su accidente de moto. Aida Nizar ha vuelto a ser una de las suyas. La polémica ex concursante de Gran Hermano ha dado mucho que hablar a raíz de una aparatosa caída que sufrió mientras paseaba en la moto. Estaba grabando un video para Instagram por las calles de la ciudad italiana donde ha creado su nuevo hogar y la cómica escena quedó graba. Todo quedó en un susto que Aida ha celebrado como solo ella sabe, dando la nota. Omaimaga, el hijo pequeño de Shakira habla árabe. Shakira está de gira mundial y se ha llevado a sus dos hijos, Milán y Raza, con ella. Al llegar al Líbano, Shakira grabó al pequeño As hablando en árabe y sus seguidores no han tardado en reaccionar. Es adorable. Omaimaga, la inteligencia artificial puede predecir cómo serás dentro de 10 años. Todos nosotros tenemos la curiosidad de saber cómo seremos dentro de 10, 20 o 30 años. Imaginaos que es posible tener la respuesta en imágenes gracias a la inteligencia artificial. Omaimaga, un cancelar 0-0-0-41, configuración desactivado, HDH, QS, Dolo, la nueva vida del soldado que mató a Osama Bin Laden, la nueva vida del soldado que mató a Osama Bin Laden, Omaimaga, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente Aida Nisar graba un video íntimo para celebrar que salió ilesa de su accidente de moto. Omaimaga, una quinceaza. El hijo pequeño de Shakira habla árabe. Omaimaga, una dieciocho. La inteligencia artificial puede predecir cómo serás dentro de 10 años. Omaimaga, 0-52. El príncipe Guillermo utiliza los trucos de su madre Lady Di para educar a sus hijos. Omaimaga, 0-55. La hermana de Meghan Markle la amenaza con la muerte de su padre Omaimaga, 0-36. Pete Brosnan dedica a su mujer una romántica declaración de amor por, sus 25 años juntos. Omaimaga, una las uñas de gelatina. La tendencia en manicura. Omaimaga, 0-45. Un adicto a la tinta se quita su miembro para que no arruine sus tatuajes. Omaimaga, 0-51. Cristiano Ronaldo vende sus propiedades en España para evitar líos con hacienda. Omaimaga, una dieciocho. El bikini de cinta adhesiva. La tendencia que triunfa en las pasarelas. Omaimaga, una diecinueve. El baile más increíble que jamás has visto. Omaimaga, 3-36. Padecía fuertes dolores de cabeza y su novio encontró el desagradable motivo. Omaimaga, una dos. Una madre adelgaza, 136 kilogramos. En poco tiempo el presume de su nuevo cuerpo. Omaimaga, 0-52. Científicos prueban que la sábana santa de Cristo en Turín es falsa. Omaimaga, 0-56. El recuento de los daños entre Saga y Paola Rojas. Omaimaga, una Jaqueline Bracamontes aumenta a la familia por partida. Omaimaga, 0-40. No. ¡S play minucía! ¡S play minucía! ¡Gracias!